Cubriendo cámara Se ve la luz y todo, ¿verdad? Hola, yo soy Jena y bienvenidos a este nuevo video Como pudieron ver en el título, el día de hoy voy a estar abriendo una caja que me llegó de Walmart Y bueno, básicamente esta es la caja ¡Ay! ¡Uy! Es muy grande, ustedes no la pueden ver, pero es muy grande Y bueno, si se preguntan qué es este paquete, es... no sé qué sea Es un kit de lámparas con ciclorama para fotografía y video Y pues eso Voy a proceder a abrirlo Ahí está ¡Ay, chan, chan! ¡Se ve bien bonito! ¡Ah! Se siente interesante ¡Ay, la policía! Espera, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo ¡Sí! ¡Ah, chan! ¡Wow! Creo que es más importante ver las cosas que hay que ver mi cara, ¿no? Y yo no sé por qué esta cámara deja de grabar, pero les estaba diciendo que aparte del ciclorama Que ahorita se los vuelvo a enseñar por si no se grabó Llegó esta lámpara Infusora Y esto se quita y se pone Y aquí trae para el foco y trae focos aparte Y trae esto y este cable y todo es felicidad Y también les decía que ahorita voy a intentar grabar con todo eso ¡Ah! Se cayó, pero aquí está la otra Caja luminosa Difusora Vuelvo a enseñar los cicloramas Negro Es que esto no sé si se la va o no Blanco Y verde Y les decía por tercera vez Que parece como peyote, pero grueso Y vamos a ver qué tal funciona ¡Peyote! ¡Peyón! No, peyote También trae sus dos sombrillas Que mi mamá me comentaba que son para direccionar la luz Aquí están perronas Son sombrillas Blancas, perronas Trae dos Aquí está la otra También otra de las cosas que trae Ah bueno, como ya vieron cada caja difusora que viene en su funda Y también están estas cosas que aunque parecía un paquete de sadomasoquismo Es en realidad las pinzas para sujetar el ciclorama Y unas cositas para darle espeso y que no se vuelen También les mencionaba Todos los voy a enseñar porque estoy enojada Este, que hay muchas cajas de estas Y cajas largas Y otras cajas chiquitas En esta caja chiquita, por ejemplo Venía esta cosa Que es para poner aquí el bulbo ¿Cómo se dice? El foco Y trae su... Cable conector Gracias Y bueno, ahorita vamos a ver dónde va todo Porque no tenemos ni idea También en esta otra gran caja venía perfectamente protegido y empalsamado Un foco Que estaba viendo aquí que es de 45 watts, creo Sí Y se supone que trae 4 Ahora, según yo esta otra caja Que como les digo viene un poquito maltratadilla Pero pues no pasa nada porque no son los focos afortunadamente Sí, también trae otro conector Y ahora vamos a abrir esta cosa larga Esta caja larga Que seguramente sí Son los tripies Para sostener las luces Y pues, ¿qué les puedo decir? Son igual De la misma calidad del aro de luz que tengo Que compré como en Biorza Entonces, pues son de la misma calidad No tienen nada que envidiarle Deben de ser dos tripies Y algo para sostener el ciclorama, ¿no? Aquí está el otro tripie O tripode I am very preocupada No, no se ha acabado Aquí Aquí Es que como todo es negro, se confunde Ah, ¿sí están viendo? No, no están viendo Abre algo así Oh sí, oh sí Son palos Sí, son que se unen Palos que se unen Y hay más tripies Pero sí, esto es para el ciclorama Entonces Vamos a armar en cámara rápido el ciclorama Para que vean qué tan fácil o difícil es Vamos a acomodar las luces y todo eso Y después vamos a hacer la prueba Para saber la diferencia entre Esto que es como grabaría normalmente Y también voy a juntar unos clips De cómo he grabado cosas en ciclorama antes Y cómo se vería o se ve ahora Con este equipo Para ver si realmente es funcional o no Así que vamos allá ¡Gracias! 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 Bueno, parece que eso nos sirvió de mucho Hola Ricardo y a todos los que nos acompañan El presidente del Consejo Mundial de Boxeo CMB Mauricio Suleiman En el aula de las artes marciales Tras la cancelación de eventos deportivos A lo largo de toda la república A causa del COVID-19 Y bueno, así es como queda instalado ya El ciclorama Y así es como se ve con las cuatro luces No estoy utilizando ahorita el aro Ahorita no estoy utilizando el aro de luz Así que si lo pongo Tal vez dé más luz Y de hecho No lo voy a intentar Quería intentarlo pero no Porque ya no hay espacio para conectar Porque son muchos cables Son cuatro cables Como pueden ver El verde tiene aquí unas poquitas arrugas Por eso no nos impide Hacer el perfecto Efecto de pantalla verde No sé, ¿dónde te gustaría que esté ahorita? En París ¡Estoy en París! Y ahora voy a brincar Hacia... Hacia Seattle ¡Hacia Seattle! Porque amo Seattle Y finalmente me voy a despedir De este hermoso ciclorama Estando en... Me salió mucho En Corea del Sur En tu anime favorito ¡Sí! Aquí está No, ¿sabes quién está aquí? ¡Sung Min! Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y que se animen, no sé A comprarlo o algo así Porque en verdad tiene muy buena calidad Y no, no estoy siendo patrocinada por Walmart Ni por la marca del ciclorama Sea cual sea esa Este... Pero pues sí Esto me va a ayudar muchísimo A tener mejores resultados en mis producciones Y a que se vea todo más limpio Y prolijo Y bonito y hermoso Creo que fueron las mejores 2,999 pesos gastados en mi vida Que es cantidad que voy a dividir con mi mamá Porque es como Mita y mita Regalo, no sé Ya saben Cool Aquí están apareciendo mis redes sociales Para que vayan a seguirme Si les gustaría ver más de mi contenido Y de las cosas extrañas que hago Sobre todo en Instagram Ya saben todo lo que pueden hacer con un video Así que... Es que ya no me acuerdo que siguen eso Pues ya invéntate uno nuevo Ya evolucionaste Ya eres Digimon Evolucionador Sí Ya saben todo lo que se puede hacer con un video Así que no olviden mostrar su apoyo Haciendo alguna de esas cosas Como compartir Suscribirse al canal O activar la campanita de notificaciones Para que les avise cuando suba un nuevo video Lo cual sucede una vez cada mil años Pero espero cambiar eso Ya que estoy de vacaciones ahora Y pues la cuarentena Y eso Así que pues bueno Vamos a ver cómo procede este canal Y cómo evoluciona Y si no están suscritos Suscríbanse Porque La mayoría de las personas que ven mis videos No están suscritos Y mis suscriptores no los ven Así que Cambiemos eso Y suscríbanse Y vean mis videos cuando los suba Yo soy Hanna Espero que les haya gustado la edición de este video Y adiós Yay ¿En dónde estamos Zambú? Ahí es Zambú La cámara Zambú Despídete del público Zamb Diles I love you Público Suscríbanse Denle like Mira a mis nenes